Un saludo muy caluroso para todos los participantes del octavo encuentro de saberes y experiencias de agricultura orgánica y agroecología. Realmente es un privilegio poder cerrar este importante encuentro. Hubiera sido, yo creo que para todos los que participamos, hubiera sido un gusto poder estar como en otros años juntos físicamente, pero estos retos de la virtualidad yo creo que nos está también abriendo oportunidades increíbles. Viendo la participación del número de organizaciones, de países representados, de temáticas, esta posibilidad de comunicarnos, de vernos virtualmente, yo creo que nos deja unas lecciones y unos aprendizajes importantísimos para seguir este importante trabajo. La virtualidad, en primer lugar, realmente nos está abriendo el mundo y la posibilidad de incorporar otras voces de otros países, de otras regiones a estas discusiones. Lo estamos haciendo en la medida que aprendemos más y más a utilizar estas herramientas. Yo creo que esto va a empezar a perforar un poco estas conversaciones que muchas veces están muy, muy orientadas a regiones y de alguna manera encapsuladas en regiones donde no hay la posibilidad de compartir y de realmente ver los aprendizajes y los resultados de otras regiones. Por otro lado, yo creo que el evento mismo, con muchas de las temáticas que se abordaron, nos están dando la posibilidad de ser más conscientes sobre temas de inclusión. Veo, digamos, el tema de la mujer. Yo creo que Fundesirama ha jugado un papel de liderazgo importante con relación a la inclusión de la mujer y la mujer rural en particular, pero yo creo que quedan retos grandes, retos grandes a nivel de la juventud, de las poblaciones LGTBI, población indígena, incluyendo población urbana. Tener discusiones sobre la agroecología desde el tema urbano yo creo que es un reto que nos queda hacia adelante. Por otro lado, vi una, 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 una participación muy interesante de movimientos, de movimientos como MAOES, de la agricultura orgánica en El Salvador, la red agroecológica RAES en El Salvador. Entonces, yo creo que también este tipo de encuentros nos da la oportunidad de ir de manera muy concreta a partir de temáticas específicas que estemos manejando con todas las distintas presentaciones que tuvimos sobre el comer saludable, sobre repelentes, sobre la importancia de las semillas nativas, sobre los temas de la cosecha del agua, los huertos agroecológicas. Y yo creo que, y culminando yo creo que en un tema muy, muy, muy importantes que son las cadenas cortas de comercialización y lo que ha sido, digamos, la comercialización participativa y con el liderazgo pues que ha tenido Brasil y que El Salvador yo creo que ha tomado muy en serio. Yo creo que todo esto nos, nos plantea la importancia de tener esfuerzos muy concretos en nuestras comunidades, dentro de nuestras organizaciones, pero siempre estar mirando hacia adelante, hacia qué es lo que nos va a llevar, digamos, a un cambio de fondo más allá de las iniciativas específicas que se estén llevando a cabo. Para la Fundación Interamericana ha sido muy importante participar en este proceso, tanto de este encuentro como de lo que dio origen a todo este proceso hace unos años con nuestra participación y la participación de muchos de nuestros socios donatarios en los eventos de COVID en Brasil, que nos motivó a todos a ver un poco los resultados de este tipo de esfuerzos. Así que los invito a seguir conectándose. Yo estoy segura que Fundesirán va a hacer un esfuerzo compartir la información de todas las personas que participaron desde la Fundación Interamericana y desde El Salvador, específicamente yo como representante de El Salvador. Estaremos muy pendientes de saber cuáles son algunos de los resultados, iniciativas e intereses que todos ustedes van a tener para seguir profundizando y consolidando este importante trabajo que ustedes vienen haciendo. Así que los saludo, deseándoles a todos cuidarse mucho este año y esperando podernos encontrar físicamente en un futuro que espero sea no muy lejano. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.